Música La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña va a la fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque estén cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo, cae en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña Es malicia viva y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robo su plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo le robo la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujer espumada y caña Atracando, vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la daba, la mandaba Como quiera la cogía En su mundo, mujer espumada y caña Atracando, vive Juanito Alimaña Ese, ese, ese tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo, mujer espumada y caña Atracando, atracando Atracando, vive Juanito Alimaña Si el otro día, si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tú, va aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo, mujer espumada y caña Ese es Atracando, vive Juanito Alimaña Oye, como arma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean porque nadie ha visto nada Atracando, vive Juanito Alimaña ¡Gracias! En su mundo, él es fumada y caña, atracando, vive el juanito alimaña. El rey de la fechoría, ayer me dijo Facundo, todo el mundo lo conoce, óyeme en el bajo mundo. En su mundo, él es fumada y caña, atracando, vive el juanito alimaña. Mira, mírale las manos, en ellas no tiene un callito, ese nunca ha trabajado y siempre anda bien bonito. En su mundo, él es fumada y caña, atracando, vive el juanito alimaña. En su mundo, él es fumada y caña, atracando, vive el juanito alimaña. Oye, ayer él iba muy triste y llorando así bajaba, vengo de un velorio, brother, el de Pedrito Navaja. En su mundo, él es fumada y caña, atracando, vive el juanito alimaña. Mira, la gente le teme al tipo, porque el hombre es de cuidado, díganme a quién en el barrio, los chavos él no le ha tumbado. En su mundo, él es fumada y caña, atracando, vive el juanito alimaña. ¡Gracias por ver el juanito alimaña!